Hola a todos, ¿cómo les va? En este video lo que les voy a mostrar es cómo realizar un turnaround, es decir, un giro 360 de nuestro diseño de personaje. En este caso, yo tomé un diseño que realicé para un escritor de Neuquén que se llama Chihito Moya, este personaje se llama Bodoque, y lo que realicé es una serie de 8 vistas para realizar la animación. Partí de la vista de frente y de la vista de perfil. ¿Cómo realizo yo las otras vistas? Pues bien, voy a Vista, Mostrar, Cuadrícula, y ahora sí, voy a utilizar esta cuadrícula para tomar algunos puntos de referencia, como son la base de los pies y de la cabeza, y las articulaciones. Esta cuadrícula les va a servir para que ustedes puedan trabajar cómodamente en Photoshop. Luego tomé este diseño que realicé hace un par de años, y lo que voy a hacer ahora es hacer una animación. Fíjense, yo acá realicé una serie de 8 vistas. Y las ubiqué a todas sobre el mismo eje, cada una en un frame diferente. Otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que realizar algunas guías para que nuestro personaje se mantenga en eje. Primero que nada, una línea de guía, y luego una elipse, que es esta que está acá, porque nuestro personaje va a girar sobre esa elipse con los talones clavados en el radio de esa elipse. Ahora si le ponemos play, vamos a ver cómo se ve el giro 360. Este es un boceto. Un consejo es que ustedes mantengan esta elipse para guiarse, y que dibujen al personaje sin ropa, y luego le dibujen la ropa encima con otro color. Si ustedes realizan este turnaround, van a poder realizar animaciones más complejas de su personaje, pues ya lo conocen de todas las vistas.